Fuertísimo fue todo lo que se habló en A la Tarde, el programa que Karina Masoco lleva adelante a través de la pantalla de América TV. Allí, se confirmó lo que está haciendo la esposa de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio, en medio de la internación del periodista. Esto tiene que ver con la organización del festejo por los 15 años de su hija alegra que está llevando adelante, y que significaría otra polémica dentro de la interna familiar que parece no tener fin. La fiesta de 15 de la hija de Elba Marcovecchio genera cierta polémica, anunció la conductora. La celebración de la adolescente tendrá lugar en el Palacio Duau, el lujoso lugar donde se gastarían una fortuna, según lo que expresaron en el ciclo de espectáculos. Es una fiesta que se realizaría el 23 de noviembre, anunciaron, sin tapucos. Tenemos un promedio de 110 invitados. Es un costo, y si ella se lo puede dar a su hija está espectacular, pero bueno, apuntaron en torno a esta fiesta que se dará en medio de la internación de Jorge Lanata en el hospital italiano, donde recientemente fue intervenido. A mí me parece muy bien y lo digo de corazón, que Elba se sobreponga para tratar de que la hija lo pase lo mejor posible, sostuvo en ese momento Luis Kramer, delante de cada uno de sus compañeros de trabajo. Ella fue a la degustación, pero se quedó 10 minutos y se fue, lanzaron. Es el lugar donde va a ser la fiesta de 15 años de Elba Marcovecchio. Es un lugar maravilloso, carísimo, lanzaron. Y que Elba lo puede pagar, dijo Elba Marcovecchio. También Bárbara Lanata, hija de Jorge, dio su opinión. Eso es re personal. Me habían comentado que era el cumpleaños de 15 pero no sabía cuándo ni nada. Si lo quiere hacer está bien, sentenció. ¡Suscríbete al canal!